Porque éramos amigos y a ratos nos amábamos, decidimos jugar juegos de inteligencia. Te quiero. Pareces de la nada después de tanto tiempo y me haces sentir desnuda. Estoy tan desnudo como tú. Aprendimos las reglas, les juramos respeto. Rosario Castellanos. Y empezó la partida. Solo sabes escribir, y escribir, y escribir. No creo que se tenga que escoger entre la vida y la escritura. Mi amor por ti es incondicional. Porque si tú me dices no, para mí es no. Y si me dices llueve, para mí está lloviendo. Y si me dices amor, para mí es amor. No me mientas en la cara. ¿Está bien? ¿Está bien? El sexo, lo mismo que la raza, no constituye ninguna fatalidad biológica, histórica o social. Su cuerpo me pidió nacer. De yo mirando tras de un vidrio. Quedé abierta, ofrecida a las visitaciones. Al viento, a la presencia. Quedé abierta, ofrecida a las s Gracias.